El mes de octubre llegó a la ciudad más linda del planeta, Bogotá. Con su dignidad y fertilidad, el mes de octubre llegó. Octubre llegó con su dignidad y fertilidad, las nubes trajeron a la plaza de Bolívar y a toda la ciudad, agua del cielo, agua fertilizante, del césped, del follaje, ramaje, arbustos y árboles. Ahí, que el mes de octubre tan dichoso y feliz Trajo riqueza a la hermosa ciudad Reverdeció el césped Que estaba languideciendo de sed amarillo En actualidad, después de estas primeras lluvias de octubre El césped se comenzó a emperifollar A emperifollar A cambiar El mustio Del amarillo Con la real felicidad Verde, verde, natural Verde, verde, natural Verde, verde, natural El mes de octubre también Trajo sombras Y resplandor solar Ay, que mes Tan bonito Bre, 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 bre Octubre Bre, bre, bre Octubre Octubre Hace parte Del cuarteto Septiembre Octubre Noviembre Y diciembre Pero estamos en octubre Dignidad Y fertilidad Nos trajo El mes De octubre Cuando el césped Langui decía Por sed El cual Ya se comenzó a emperifollar El cual Ya se comenzó a emperifollar Ay, hombre ¡Apa! ¡Qué sabroso! Octubre 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 Mes de dignidad Y fertilidad Octubre Mes de dignidad Y fertilidad Trajo a Bogotá Lo que tanto falta le hacía Lluvia 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 Fresquita Limpiecita Sabrosita De las nubes Del cielo Que van y van Que van y van Que van y van Por Bogotá Por Bogotá Pasan las nubes Viajeras Desde el sur Oriente Hacia el noroeste Y se van perdiendo En la inmensidad Pero llegó octubre Mes de dignidad Y fertilidad Pero llegó octubre Y las nubes se decantaron En el cielo de Bogotá De la linda ciudad Oye Bogotá Para ti Y las nubes De la linda ciudad